En Puntos Cardinales ¿Cómo es la experiencia de conocer el mundo en velero? Es una pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada de hoy, la cineasta y documentalista María Inés Calderón. Un gusto recibirte en Puntos Cardinales, María Inés. Bienvenida. ¿Nos escuchas? ¿Te oyen? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, chévere. Bueno, eso es una experiencia única. Porque hay viajes de viajes y un viaje en velero alrededor del mundo, ya eso es otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que cuando hice esa aventura yo no tenía idea de lo que yo me estaba entregando. ¿Cuánto tiempo tomó darle la vuelta al mundo? Más o menos lo hicimos en siete años, porque en esos trayectos, bueno, nosotros no íbamos en una carrera, ¿no? Claro. Y nosotros lo que hacíamos era que cada vez que estábamos en un lugar donde estaba la estación de huracanes, tifones o ciclones, parábamos fuera del área de esa zona, digamos, casi siempre es o debajo de 15 grados sur o sobre 10 grados norte. Entonces siempre estábamos en un lado o el otro a la hora de que hubiera esos problemas atmosféricos, ¿no? Marínez, pero ¿cómo llega a darse, y cómo tomas la decisión de emprender un viaje alrededor del mundo en velero? ¿Tú practicabas velero antes? ¿Cómo se da eso? No, en pareja. En pareja, ¿no? Yo no sabía nada de eso. Yo conocí un inglés que me invitó, me conquistó y me invitó a hacerlo. Y como era su segunda vuelta al mundo, yo dije, bueno, si no le pasó nada, debe ser que sabes. Qué maravilloso. ¿Y dónde te conquistó? ¿Dónde te montaste? Pero vaya invitación, ¿no? Porque hay gente que le invitan al cine para conquistarla. Le invitaron a dar la vuelta al mundo. Qué maravilla, ¿no? ¿Dónde ocurrió esto? Tina, ahí estaba, él estaba visitando a un amigo en la isla de Arapos que había conocido en su primera vuelta al mundo. Y este amigo trajo a la isla de la piscina, donde estábamos con todos los calcaños y toda esa gente que solía ir para ese lugar también. Los fuentes. Enrique Luis también. Sí. Entonces, bueno, él nada, él empezó ahí a sacar toda su artillería para convencerme y pasaron unos tres, cuatro meses y me fui. ¿Te fuiste conociéndolo apenas tres, cuatro meses? Sí. Hay gente valiente, Lila. A ver, en ese recorrido, además de la experiencia, bueno, de conocer a esta persona que te arrebató el corazón tanto como para emprender este viaje, vaya manera de conquistar a alguien, ¿cuáles son quizás esas paradas o destinos que te marcaron? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Saliendo de aquí, bueno, yo creo que uno de los sitios más puros del mundo que todavía existe está en Panamá, que se llama la Comarca de San Blas. Ok. O Cuala, ¿no? Eso es como trescientas y pico dignas. Imagínense ustedes a Morrocoy, pero sin la civilización, sin turismo, sin nada, como si siguieran viviendo los indígenas en los tiempos de antes, ¿no? Así es San Blas. Entonces, los indígenas se turnan para cuidar las islas, son muy nobles, muy amigables, y aparte de eso, pues, el fondo del mar es una cosa que parece una joyería de lo puro y lo hermoso que son la variedad de corales que hay, ¿no? Y también hay mucha, mucha, mucha fauna marina. Están los tiburones estos nodriza, que son, que no son peligrosos. Claro, también hay tiburones peligrosos, pero en esa oportunidad aprendí cómo estar en el agua cuando hay tiburones. Ahora que hablas de tiburones, ¿a ti no te dio miedo? ¿No te dio miedo la invitación, el recorrido? Sí, claro. Y si después el inglés no te caía tan bien. Sí, yo fui poco a poco viendo, yo le decía, vamos a quedarnos por el Caribe primero para ver. Y estando en Cartagena, en un festival de cine donde quise llegar, cuando salimos de aquí, estaba Orlando Urdaneta, y se hicieron amiguísimos el capitán y él, y Orlando me dijo, chica, pero hazle caso, que es lo que quieres llevarte al día del Pacífico. Muy bien, y te llevó, ¿no? Y me llevó, y me llevó, éramos un convoy muy lindo de varias familias. Acabas de decir algo importante, que esos viajes se hacen en convoy, y los convoyes se van reuniendo aleatoriamente en un puerto, ¿no? Sí, pero no creas, o sea, uno se encuentra en los puertos, pero cuando estás más adentro, por lo menos uno de los saltos más grandes, que es de Galápagos a Polinesia, que son 3.000 millas náuticas. ¿Eso toma meses? Eso fue 21 días para nosotros. Dependiendo de la nave, hay gente que lo hace más corto y otros más largo. Pero en ese trayecto, nosotros salimos 40 veleros y nunca nos vimos. Nos comunicábamos por radio y nos encontrábamos cuando llegábamos a algún sitio anclar. Pero nosotros es mar, no te ves, es tan grande. Y ustedes pasaron 21 días navegando, ¿no se pararon? No, 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 eso fueron 21 días navegando, y tuvimos el piloto automático, el chavo a perder 10 días, que tuve que aprender a timonear, y eso fue fabuloso, porque era mar pesado, pero venía a favor del velero, entonces lo empujaba, ¿no? Lo que había que hacer era mantener el velero en la ruta, pues, ¿sabes? Claro. Y aprender a manejar la brújula para que el barco esté en la ruta. Y entonces, cuando bajó el mar, fue que arreglar el piloto. Marínez, ¿y en esos siete años los tomó alguna tormenta importante? Sí, sí, en el mar de la China. Había un huracán fuerte, o creo que le llaman tifón o ciclón, en Japón. Imagínate que estaba como a seis mil kilómetros de nosotros, pero afectó en el mar de la China. Y empezamos a hacer agua. Estábamos entre una isla de Filipinas, la más sur de las islas de Filipinas, y estábamos en dirección a Brunei, y estaba Borneo, más cerca. Pero no podíamos virar porque teníamos de un lado muchos arrecifes de coral y del otro plataformas petroleras. Entonces, estuvimos yo abajo, achicando, achicando, el capitán timoneando. Me fue a morir. Esto se ha un viaje, Lila. Y pasamos por este ojo de eso, hasta que pudimos voltear el velero, ¿no? Y entonces, nos habían dicho que no podíamos ir a un sitio que era el más cercano porque habían atentados de la bus allá. Hubo unos guerrilleros que cortaban las cabezas. Pero esto es de película. Un panorama, pero placentero, ¿no? Sí, no, yo le dije al capitán, le dije, mira, en Venezuela dice, cuando hay disturbios, que los cabezas calientes no salen cuando hay mal tiempo. Así que vámonos. A ver, Marines, estaba buenísimo porque había un comando de policía de Borneo ahí y nos ayudaron y estuvimos aguareciéndonos ahí un tiempo. Se cayó la llamada. Oye, se cayó la llamada, pero después, menos mal que estabas abajo achicando, porque si hubieras visto afuera, te hubieras gustado. Claro. Bueno, Marines, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero esto que nos has relatado, que ha sido una conversación deliciosa, fascinante, además tú lo plasmaste en un libro. Sí, un libro de 600 páginas. Sí, yo te lo mandé con la productora, a ti, Lila. Ay, qué maravilla. Pues ya voy porque yo no me puedo quedar con las ganas de saber qué pasó en esos siete años, en ese recorrido y esos otros destinos. Increíble. María Inés, muchísimas gracias por estos minutos y por contarnos esta gran aventura. Y qué osadía la tuya de lanzarte a esta aventura y qué sabroso que puedas compartir la experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, María Inés Calderón. Cineasta, documentalista, escritora y viajera. Y probablemente la única mujer venezolana que le ha dado la vuelta al mundo en un velero, quizás, ¿no? Increíble. Increíble. A por el libro, ya. Sí, que osadía la vuelta al mundo.